Bienvenidos, bienvenidas a otro nuevo vídeo de YouTube en el que os voy a compartir algo diferente cómo puedo ganar esos 45 euros en dos horas y de dónde surge esta idea sabéis que siempre estoy pensando pues ideas de negocio que te van a generar más pasta sea a través de los negocios, sea a través de las inversiones, de cualquier opción esto para mí es mi día a día pero me he encontrado con un caso que os pasa a muchos de vosotros que oye, no tengo el tiempo para dedicarle por la familia, por el trabajo llego tarde a casa, tengo los niños esperando y apenas me da tiempo para poder crear ese negocio por tanto os traigo una idea diferente totalmente algo que hemos probado, algo que sé que funciona y que muchos vais a flipar Seguramente habrás escuchado alguna vez de mí o de mis conocidos o algún otro referente que los datos son el petróleo del siglo XXI pues esto es cierto, lo más importante, lo más cotizado en este momento son los datos fíjate en grandes compañías como Facebook, como otras tantas han conseguido monetizar todos esos datos, esas aplicaciones que son gratis como nuestras redes sociales y crear más y más dinero a través de anuncios y cómo no, ventas de datos de dónde te crees que ganan por ejemplo Wallapop, el juego de Candy Crush u otras tantas opciones y negocios que habrás visto por ahí juegos o aplicaciones que son gratis, no solo viven del premio dicho esto, entonces voy a enseñarte y revelarte cuál es esta idea y estos son los estudios de mercado ¿En qué consiste esto? Bueno, hay muchas empresas que tienen una bolsa de trabajo donde prueban ciertos productos para campañas para bien ser testeados o directamente para recibir un feedback del cliente No sé si has escuchado alguna vez hablar de esto o no Estos test, estas encuestas de los productos pueden ser presenciales y online y pueden generarte mucho dinero Seguramente si no tienes ese espacio para dedicar vía un negocio o apenas tienes unas horas por la tarde o cuando los niños están en el colegio tienes unas horitas por la mañana o el fin de semana, pues puede hacerte un extra que ahora te diré más adelante qué cantidad puedes llegar a generar y cómo cobrarla también que la verdad puede ayudarte mucho en tu economía Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Y tendrás que ir a la pestaña de colabora con nosotros Entonces aquí simplemente vas a tener que inscribirte dejar tus datos te preguntarán seguramente algunas características de tu perfil porque más adelante vas a ver cómo te enseño alguno de los anuncios qué tipos de perfiles están buscando a veces qué tipos de cosas están buscando para que tú veas un poco cómo funciona esto Entonces una vez dejado aquí tus datos entrarás en esa bolsa de trabajo y ellos tan pronto tengan una campaña que puede cuadrarte pueden ya llamarte o contactarte vía mail para proponerte esos servicios y de ahí te cuadréis o no La segunda página que quiero mostrarte es esta que es Mars SL y también funciona con esta opción de estudio de mercado que hablábamos aquí tienes que contactar con ellos pones todos tus datos nombre de apellidos estado civil, estado laboral, formación, profesión profesión de cabeza, familia wow especificar profesión, etcétera, etcétera Importante ves también como te decía esos datos de telefonía, marca, modelo, móvil pues vehículo todo eso va a ayudarte para que puedan llamarte a futuras campañas que cuadren con tu perfil La tercera página que quiero mostrarte es esta de aquí Calma Research aquí también espacios profesionales, premium, tatatá bueno tendrás esa opción de trabajar en estudios de mercado ves contamos con base de datos propia y realizamos captación 100% personalizada pues tú puedes inscribirte estos datos vas a dejar ahí tus datos y a posteriori te van a llamar espera un momento que en vez de esto voy a decir que puedes ganar que no puedes ganar como funciona un poco esto como puedes cobrarlo también ok esto es muy importante ok mira, dejas tus datos por aquí rellenas todo ves también preguntan vehículos compañías, etcétera, etcétera ¿por qué te preguntan esto? porque a veces puede ser que te llamen de Vodafone que se yo y te digan oye, ¿quieres probar? ¿qué tienes? ¿quieres probar Vodafone durante 6 meses y nos das tu feedback? igual te ponen la tarifa gratis simplemente porque es el feedback ¿vale? o quieres probar no sé este nuevo router que ha salido de Movistar para que nos digas si te está gustando las nuevas series que están sacando de dibujos no sé existen miles y miles de opciones sí que es verdad es cierto y ya te aviso de antes no vas a tener cada día una propuesta porque hay muchísima gente y a raíz de este vídeo seguro que habrá más gente aún apuntándose para entrar en estas bases de datos y generar ingresos pero sí que funciona sí que vas a tener un volumen interesante cada mes contra más activos estés pues evidentemente o más opciones tengas más te llamarán y ahí podrás pues empezar a generar ese pico ¿no? por último la cuarta página que quiero mostrarte y aquí vamos a ver algunos tipos de anuncios es esta estudiosdemercadoremunerados.wordpress.com bueno fíjate el primer anuncio papillas en Madrid para la primera semana de septiembre necesito madres con niños niñas de 6 a 18 meses de edad que den a sus hijos papillas de cereales al menos dos veces a la semana se trata de que vengan dos días ellas solas en la que probarán unas papillas con una duración aproximada de 25 minutos cada sesión oye tu hijo va a probar una papilla no va a probar amoníaco ni alcohol ni nada por el estilo que va a probar una nueva papilla tienes razón lo que dices y se gratificará con 40 euros en una tarjeta de regalo interesados mandar ahí a WhatsApp no cobra afiliación no tengo ningún link de afiliación así que seguramente después del vídeo os van a bombardear ahí el teléfono si estás viendo esto tu propietario de la web por otro aquí vídeo de coches en Madrid personas entre 25 y 60 años pues todos son propietarios de un coche todos han utilizado al menos dos encuestados han recibido un coche cortesía de taller de chapo y pintura ¿ves? se gratifica con 100 euros a los interesados ¿ok? esto es muy muy interesante también aquí tienes otro de papillas bueno como ves existen muchísimas opciones motos ¿no? tienes diferentes opciones aquí pero por último quiero comentarte algo ¿qué capacidad? ¿qué posibilidad? aquí estás viendo opciones en cuanto a ingresos muy fácil y te lo voy a aclarar la media más o menos son esos 45 euros por dos horas vas a ir a un taller vía online o vía presencial en el cual estés pues probando esa papilla o probando un coche o probando una moto y a cambio por esas dos horas te van a dar 45 pagos o sea dime tú en qué trabajo si estás en este momento siendo un asalariado normal estás cobrando a 22 euros y medio la hora neta para ti no lo creo ¿no? bien hay un cierto asterisco aquí y es muy importante que quiero comentarte normalmente pagan esa media pero ¿cómo te pagan esos ingresos? te lo pueden pagar uno en efectivo en transferencia tarjeta de regalo con alguna compañía por ejemplo Carrefour te pueden dar un cheque en valor de 50 euros en Carrefour 50 euros en Corte Inglés o 100 euros en Amazon que seguramente si tienes Amazon no vas a tener ningún problema vas a encontrar cualquier producto que necesites sea electrónica sea comida lo que estés buscando lo vas a tener ahí podrás canjearlo y oye ese ingreso que quizás vas a dedicar a la compra al final ese ingreso también que te repercute como te comento ya lo han testeado algunos alumnos míos esto es muy importante sí que me han comentado alguno en especial me decía un caso en el que había probado una fase de 5 días de agua mineral y le habían pagado 150 euros durante esos 5 días por probar ese tipo de agua y dar ese feedback de cómo había funcionado el producto así que sin más dilación te animo a que estés generando ingresos sea con un negocio sea con inversiones sea como sea pero que estés generando ingresos cada día si tienes alguna duda déjamelo en los comentarios para que te pueda ayudar te he pasado ahí todos los contactos yo si tengo algunos de los teléfonos personales de estas empresas seguramente tú también podrás sacarlo y recuerda por favor que si te ha ayudado en este tipo de material o te ha gustado o te ha volado la cabeza directamente porque no te lo esperabas dale ahí un like comenta y suscríbete que te ayudas mucho para seguir compartiendo para saber que te gusta y estar ahí dando un mambo cada día ok nos vemos en el siguiente vídeo chao chao